Bueno, echamos un vistazo a algunos pollitos que estamos empezando a sacar. Aquí esta tiene 6 pollitos de gul, ¿vale? Esta tiene 6 pollitos de gul, no nos podemos quejar, ¿vale? Vamos a ir viendo poquito a poco. Ya todo esto después se lavará, porque todos están jaulones unos por encima de los otros. Pues se van manchando, es lógico. Si no, estaría todo el día con el cepillo. Esta está poniendo huevos, ¿vale? Tiene ya los huevetes aquí, todavía no está incubando, ¿vale? Está poniendo, ¿vale? Esta luego se los quitaremos, estos huevos. Y los meteremos en una incubadora y le meteremos de diamante de gul. ¿Vale? Esta parejita nos ha dado muy buenos resultados este año. Nos ha dado bastantes pollitos azules, ya que ella es portadora de azules. Y tenemos 7 huevos de ella en la incubadora. Para metérselos a esta Isabelita. Están todos fecundados, 7 de 7. Y bueno, pues es una pájara que ya va a haber quedado a descanso, porque está volviendo a poner. ¿Vale? Y bueno, pues es un problema ya para ella. La mujer físicamente está muy bien, pues bueno, también le damos muchas vitaminas. Y les protegemos mucho de eso, para que ellos no se debiliten tanto. Y físicamente aguanten bien, porque son muchas posturas. Y el diamante de gul pone mucha cantidad de huevos. No un canario que pone 4, 5, raro, 6. Pero estos pájaros están entre 6, 7 y 8 huevos por postura. Pero bueno, la pájara se la de sana bien. Está gruesa, está gorda. Está sana, está fuerte. Pero yo creo que con esta postura que va a hacer, creo que lo vamos a retirar. Tenemos aquí algunos pollitos de ella, azules. Pues es uno de ellos. Azul, que me gusta un montón este pollito azul. Aquí tenemos algunos más, algunos que los estamos aquí separados. Porque los estamos tratando un poquito para que ellos se encuentren fuertes. Y no estén mezclados con las isabelitas. Que los pollos de isabelitas las tenemos separadas, que nos trajo un grande. Aquí para que estén solitos y ellos se vayan desparasitando bien. Y no estén mezclados con las isabelitas. Aquí tenemos algunos pollitos más que nos quedan. Bueno, aquí tenemos algunas isabelitas separadas también de los últimos pollos. Las tengo aquí para que hagan la muda aparte. Tratarlas con el necron biotín aparte. Aquí tenemos algún pollito más de gul. Ya se ha salido una isabelita. Vale, que ya están bastante vestidos. Ya están grandes. Vale, esto mañana les voy a volver a cambiar el nido. Ya por cuarta vez. Vamos a dejar tranquilizos. Estas también ya se las hemos separado. O sea que, bueno. Tenemos alguna parejita más incubando. Esta está incubando. Está el macho dentro. El macho es un amarillo factor simple. Pecho morado, cabeza roja. Y ella es una portadora de azul. Ella es una portadora azul. Y bueno, ya nos ha dado algunas camaditas muy chulas. Y pone bastante bien. Pone siete huevos. Que es los que tiene ahora. Y bueno, pues está también incubando el macho dentro. Claro, ellos luego se meten en los dos por la noche. Y aquí lo que pagan es tornándose. Está igual. Yo creo que ya la vamos también a retirar. Con esta camada. Porque ya le hemos hecho algunas posturas. Y yo creo que ya con eso se ha acabado. Lo demás, pues bueno. Bueno, pues tenemos por aquí esta parejita que no creo que tarde en poner. Ya los dos se han ido hechos. Se meten dentro. Desconocidos porque son nuevos aquí en el aviario. No son de aquí. O sea, estos los compramos. Y la verdad es que, bueno. Ahí los tenemos para ver qué nos da. A ver si nos sorprenden algunos de los pollos. Si es que llegan a poner y liar. Ya que es bueno. Vemos que es un plata cabeza negra. Y ella es una cabeza de naranja pechovila. Pero bueno, no sabemos si importa algo ella o no. No tenemos ni idea de ello, ¿vale? Esta otra amarillita que aquí está en huevos. De esos pollitos que hemos visto chiquititos. Hay un par de ellos de ella. Y está incubando el macho también. Está dentro del macho incubando. ¿Vale? Que es del mismo color que este. Fecha blanca o cabeza roja. De hecho son hermanos. Y pisan muy bien. Estos pajaritos pisan muy bien. Todos los huevos que pone la hembra. Todos callados. Todos están callados. Todos muy bien. Todos perfectos. Dejamos aquí que hemos visto un poquito lo que hay de... Desde ahora mismo vamos. Vamos a empezar el año a ver qué volvemos a sacar. Ahorita hacemos alguna exabeliza más. Para este año que viene tener unas nuevas proles. Mucho más... Más jóvenes. Vamos a dejarlos tranquilos. Ya les hemos cambiado todo el agua. Preguita. Todo limpio. Para que ellos no tengan ningún problema de salud.